Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar en este vídeo de la raíz cuadrada de un número entero. Podemos empezar planteándonos una cuestión, que es la siguiente. Para ponernos en situación, antes de decir nada. Sobre cómo se define la raíz. Voy a intentar explicar el porqué de la raíz cuadrada con una situación que se pueda entender fácilmente, espero. Veamos. Si disponemos... Esta es la situación que planteo. Si disponemos los símbolos, cruces, pongo cinco cruces, en forma de cuadrado, ¿cuántos de ellos están en un lado? ¿De cuántos símbolos consta en el lado del cuadrado? ¿Cuántos sobran? Pasemos a la siguiente pizarra para ver cómo resolvemos esto. Solución. Ahí tenemos los cinco cruces. Para construir un cuadrado, vamos a poner en cada vértice alguna de las cinco cruces. Entonces, ponemos las cruces. Esta la ponemos ahí, la quitamos. Esta otra la ponemos ahí y la quitamos. Esta de ahí abajo la ponemos ahí y la quitamos a continuación. Esta la ponemos ahí y la quitamos. Y fijaros que nos queda una sin poder ponerla. Entonces, la primera pregunta está contestada. El lado tiene que tener dos símbolos. Es decir, el lado del cuadrado es dos. Por decirlo de alguna forma, de alguna forma que podamos entender la relación entre lo numérico y el problema de redisposición de las cruces en el cuadrado. Por eso definimos, ahora vamos a definimos, el lado del cuadrado como, y ahí ya viene un símbolo que por convenio es ese de ahí, que es el símbolo de la raíz cuadrada. Ponemos la raíz cuadrada del número que teníamos en un principio, que era cinco. Esas cinco crucecitas en el ejemplo. Ese cinco es este. Y el dos, ese índice de la raíz, se llama índice del radical, define lo que preguntamos en la primera pregunta. El lado del cuadrado. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Pues acabamos de ver que son dos cruces por lado. Dos. Dos es la respuesta a la primera pregunta. Además, tenemos que decir que nos sobra una. Nos queda una sin poder colocar. Esa crucecita que nos sobra representa el resto. Fijaros que se cumple que dos al cuadrado más uno es igual a cinco, que es el número de crucecitas a repartir. Bien, otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos once símbolos. Once símbolos. Si vamos poniendo los símbolos y los vamos quitando. Vamos a poner este ahí y lo quitamos. Ponemos este otro 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 en disposición de cuadrado y lo quitamos. Y así todos los demás lo recolocamos. Lo quitamos. Y vemos que el lado de ese cuadrado tiene que ser tres. Y además sobran dos. Esas dos son el resto. Sobran. Decimos que once al cuadrado, como es lógico, es tres al cuadrado. Tres por tres, que es nueve. Más dos. Que dan el total de once. En otras palabras, en la simbología que estamos utilizando, decimos la raíz cuadrada. Si no pusiéramos el cuadrado en el índice, deberíamos sobreentender que es raíz cuadrada. Porque también hay radicales con índices que no son dos. Podemos trabajar también con raíces cúbicas o raíces de índice cuatro o raíces de índice cinco. Extendiendo la misma idea, generalizándola por un decir. Pero no nos vamos a ocupar de eso ahora, sino que nos quedamos con las raíces cuadradas. Pues esto es igual a tres. El lado del cuadrado con resto dos. Bueno, o sea que veis que cuando damos la raíz cuadrada de un número entero, tenemos en principio que dar dos números. El lado del cuadrado, entre comillas, y el resto. Dos números. En ese caso, tres. Decimos que es tres. Con resto, dos. Ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dice resolver raíz de veintiséis. Tenemos que dar dos números. Bien. Antes de pasar a leer la solución, podríamos ir haciendo pruebas. Si vamos poniendo... Empezando por seis. Vamos a ver si seis podría funcionar. Tenemos que hacer el cuadrado. Seis por seis es treinta y seis. Pero treinta y seis es mayor que veintiséis. Luego el seis no podemos utilizarlo. Tenemos que utilizar el cinco. Uno menos. Vamos a probar por lo menos con uno menos, que es el cinco. Vamos a ver si el cinco puede ser cinco al cuadrado. Veamos el cinco al cuadrado. Es cinco por cinco. Veinticinco. Veinticinco es menor que veintiséis. Por lo tanto, el cinco está lo más ajustado posible a veintiséis, que se llama radicando. Y entonces ya podemos decir que esto es igual a cinco. Y como nos sobra una para llegar a veintiséis, decimos que es cinco con resto uno. Efectivamente, cinco al cuadrado más uno tiene que ser igual a veintiséis, como ya hemos justificado, arriba a la derecha. Pasamos de página y de momento lo dejamos aquí. Bueno, solo que habría, podríamos decir, que qué pasaría, voy a comentar eso también. Bien, qué sucede si en lugar de un cuadrado queremos construir una disposición de símbolos en forma de pequeños cubos que apilados nos den o den lugar a un cubo más grande. Aunque sobren cubitos lo mismo que con el cuadrado, pero ahora con cubitos. Entonces, veamos, voy a dibujar un cubo lo dibujo así en perspectiva y como una especie de cubo, como un cubo de Rubik. Y ahí vendría, a ver, espero que se entiende el dibujo, más o menos. Entonces, aquí, ¿cuántos cubitos de estos habría? ¿Cuántos cubitos habría? De estos que marco en color amarillo. a ver, este es este cubito de color amarillo. ¿Cuántos como estos habría? efectivamente, 8 cubitos de esos. ¿Cuántos cubitos de esos? Si tenemos 8, pues las aristas, fijaros que 8 lo podemos poner así, 2 por 2 por 2, 2 elevado a la 3. Y ahí viene lo de cúbico, lo de cúbico. En la lectura aritmética que hacemos es como una potencia de algo elevado a 3. Pues el lado sería precisamente el lado, las aristas, mejor dicho, mejor dicho, las aristas del cubo serían igual a 2. Cada uno de estos dos es. 2 multiplicado por sí mismo, 3 veces. Entonces, ¿cómo podríamos expresar esto ligándolo con el radical, con la idea de radical? Bueno, pues si esto es el lado, diríamos el lado es lo contrario de la potencia elevada a 3, sería la raíz cúbica del radicando, que es el número de cubitos que queremos apilar. Esto es igual a 2. Espero que se haya entendido un poquito. De todas formas, voy a hacer un ejemplo más. Voy a hacer un ejemplito más. Ejemplo. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 65? A ver... 65, eso es. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 65? Fijaros que tenemos que encontrar un número y un resto. Que son los cubitos que se quedarían sin apilar. Entonces, ¿cuál es ese número? Primero, vamos a hacer pruebas. Vamos a probar el 3. 3 por 3 por 3, 3 veces es 27, es mucho más pequeño que 65. Por lo tanto, podemos ir un poco más allá del 3. Vamos a probar el 4. Un poco más allá del 3. Vamos a probar el 4. 4 por 4 por 4 son 16, por 4, 64. 64 es menor que 65. Claro, si probamos el 5, es muy claro que nos aparecerá mayor que 65. Por lo tanto, este número es 4. Este es 4. Ya tenemos el valor aproximado de la raíz cúbica. Como es 64, ¿cuánto falta para llegar a 65? Pues está claro que falta 1. 64, 65 falta una unidad. Decimos que la raíz cúbica, por tanto, de 65, es 4 con resto 1. ¿Por qué? En efecto. Vamos a comprobarlo una vez más. En efecto, diríamos. 4 elevado a la 3 más 1 es igual a 64 más 1, que es igual a 65. Y este 65 es el radicando de la raíz cúbica que nos hemos planteado. Bueno, pues aquí terminamos con esta explicación de los radicales, de números enteros. Hasta la próxima grabación. Pues... ¿Vamos a ir a la NASA? Gracias.